La vuelta completa en AM530 Somos Radio Somos Radio Somos Radio ¿Cómo pasaron el Día del Amigo? ¿Qué hicieron? ¿Qué sensación térmica captaron en esas reuniones del Día del Amigo? ¿Se habló de política? ¿No se habló de política? ¿Se habló de economía? Bueno, cuéntenos La ciudad está llena de pibes y de pibas Se nota que hay vacaciones de invierno Recién vine caminando unas cuadras desde Corrientes hasta acá, hasta la zona de Congreso Muchos chicos, muchas niñas, padres, abuelos Sacando a pasear a esos chicos Porque, bueno, aflojó un poquito también la temperatura Lo que no afloja es la agenda del Gobierno Nacional Los problemas económicos La falta de dinero Las opiniones, ¿verdad? En contra de la agenda de Javier Milley Se van sumando Las diferencias, ¿no? Entre Milley y Villarroel Su vice También se profundizaron este fin de semana Por el tema Bueno, por temas vinculados con Francia Y con una agenda que la verdad sorprende, ¿no? Que Javier Milley Se rasgue las vestiduras por una declaración de esa naturaleza de su vicepresidenta Cuando él ha dicho cosas aún más fuertes Y se ha enemistado directamente con nuestro principal socio comercial Como es Brasil Tampoco sorprende que en Argentina se lleven mal O se distancien el presidente de su vice O en este caso Podríamos decir que ya es un clásico De la cultura política nacional Que algo suceda Más tarde, más temprano Que, bueno, que marque las diferencias ideológicas de estilo Tensiones de poder Entre el que ocupa la primera magistratura Y su compañero de fórmula Lo hemos vivido muchas veces Tal vez la tensión máxima, ¿no? Se vio reflejada en su momento Cuando Chacho Álvarez renuncia a la vicepresidencia Le había aportado muchísimos votos A De la Rúa en su momento O sea, todo un caudal de votos progresistas Que De la Rúa no iba a conseguir nunca Para llegar a la presidencia Y por qué no, ¿eh? Ese voto no positivo de Cobos En el conflicto con el sector agropecuario En el gobierno de Cristina También marcó una agenda disruptiva Después hay más ejemplos Todos un poco más suaves O más leves O más sutiles Pero muy importantes, ¿no? También el tema de la renegociación De la deuda con el Fondo Monetario Internacional Marcó un parteaguas En la presidencia de Alberto Fernández Y Cristina Como así también La falta de definiciones categóricas De parte de Alberto Fernández Cuando Cristina fue Bueno Objetivo De un intento de magnicidio Vamos a estar charlando de todo esto Vamos a hablar también de encuestas Que circularon el fin de semana Y bueno Empezando Arrancando En este regreso Con ustedes Acá En la Radio de las Madres ¡Gracias! Seguí a la Radio de las Madres por YouTube Activá las notificaciones Dale like Y suscríbete a nuestro canal Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Comanda ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete a nuestro canal! Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¡Suscríbete al canal! Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bueno, acá ya empezó la grieta, Ed. Ya está la grieta que a mí me gusta más por De Chungui. A mí me gusta más por Manu Chao. Bueno, a mí me encanta esta canción, Me quedo contigo. En esta ocasión, en la versión de Manu Chao. Hay que ver, en este momento y en esta época, si me quedo contigo. Hay amor. O mejor no. Claro, ¿no? Porque no hay plata, Mastrangelo. ¿No hay plata? No, en ningún lado. ¿Vos viste a alguien que tenga plata en este momento en la Argentina? Sí, mi ley. No, bueno, no. Hay caputo también, pero no acá en la Argentina. No, ¿qué? Toda afuera. ¿Qué escándalo de dolor? Toda afuera. Pero no puede recaer sobre él alguna denuncia fuerte o incluso... No porque en principio parece que la tiene declarada, pero el tema es, vos como Ministro de Economía, ¿con qué cara le salís a pedir a capitales de otros países, de otros orígenes, de otras personas, de otros lugares, que vengan a invertir a la Argentina y que traigan su plata acá y que blanqueen y que la devuelvan, si vos, siendo el Ministro de Economía, tenés todos tus ahorros en el exterior. Claro. Y los declarados. Hay que ver, porque esta es una familia que suele tener algunas offshore por ahí perdidas, viste, de esas que las abren por deporte. Los ahorros de él están en dólares. Los ahorros de él están en dólares y están en el exterior. Cuando él ahorró, valía la pena ahorrar en dólares. Ahora ya le dijo a los argentinos que no. Que no. Que los van a tener que, los vamos a tener que, si tenés algún dólar por ahí abajo del colchón, lo vas a tener que vender. Y si compraste en estos días, porque te sobra algún mango, bueno, indefectiblemente lo vas a tener que vender para pagar la luz. Exacto. La luz, el gas y el transporte. Es el principal problema hoy de los argentinos. Viste lo que le pasó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. No pueden subir el subte al precio que querían porque lo, o sea, desbordaron la capacidad de los lectores, de los monitores. No se le puede poner esa cifra. Claro. Porque está bajando la inflación, Víctor. Vos decís que por eso. Claro, por eso, por eso es. Yo creo que ellos son capaces. O sea, no te gastan un peso la limpieza. No, no, como todo tiene, realmente, la mentira tiene patas cortas, porque el gobierno está haciendo propaganda y publicidad diciendo que bajó la inflación, ¿con respecto a qué? O sea, ¿qué es lo que tenemos que mirar para decir que bajó la inflación? Si vos mirás la inflación del mes pasado y la del mismo periodo del año pasado, ves que la inflación es la misma. Lo que pasa es que, bueno, entre medio pasaron cosas y entre las cosas que pasaron fue que Javier Milei ganó las elecciones y antes, ni bien asumió, hubo una devaluación del 120%, ¿no? 120%. 120, apenas 120. Después, esos 120 parece que se lo olvida a todo el mundo y empiezan a contar de enero en adelante. Y de enero en adelante, bueno, la inflación fue fuertísima hasta que, bueno, empezó a mermar un poco a los niveles que tenía la inflación el año pasado. Entonces, digamos todo, digamos todo, y porque hay tamaño de inflación y porque quieren seguir subiendo las tarifas del subte, bueno, las máquinas no están programadas para semejante salto, semejante aumento. Entonces, ahí tenés si hay o no hay inflación en la Argentina y, bueno, como lo dijo Cristina hace poco, ¿no? No es un problema de déficit cero, es un problema que tiene que ver con la falta de dólares, ¿no? Y la demanda de moneda extranjera en un país cuya moneda, evidentemente todos lo sabemos, es el peso. No sé por qué llegué hasta acá, pero sí, vi, vi lo del subte. Por los aumentos del subte, que no lo pueden programar. Y no sé si vos lo notaste. Yo lo vi en algunas estaciones del subte. Sí. Hay personal de seguridad contratado que no están de uniforme, están de saco, corbata, que lo que están controlando es en realidad que la gente no se salte los molinetes, porque están parados ahí en los molinetes, saco, corbata, por lo general tipo grandote compita cana retirado, cana haciendo horas extra. Ahora, lo curioso es, aumentaron eso. Para eso sí tienen guita, para contratar gente que... Pero para limpieza no, porque la mugre que tienen las estaciones del subte es cada vez peor. O sea, te cobran 650 mangos, no ves a nadie de limpieza pasando una escoba, pasás hoy, hay un papel, venís el viernes y es el mismo papel, sigue ahí, pero personal para que la gente no se salte el molete, ahí sí. Bueno, Vila y hace lo mismo, no hay plata, pero plata para seguridad hay, para operativos represivos, cuando hay una protesta social hay y mucha, no hemos visto más policía y más fuerza de seguridad en la calle que cada vez que gobernó la derecha. Vamos a abrir la semana recibiendo al secretario general de Canillitas, dirigente de la CGT, presidente de los Andes, Omar Plaini. Omar, un gusto como siempre recibirlo en la 530, Andrea y Víctor, los saludamos. ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal, Víctor? Bueno, acá arrancando. Pusimos primero y salimos con todo, no sé dónde vamos a ir, porque después termina la semana y estamos, ¿no? Que si no ponemos una cumbia para levantar el ánimo, este, bueno, venimos, este, con una agenda muy tensa, Omar, y queremos hablar con usted puntualmente de varias cosas, ¿no? Pero arranquemos con el tema salarios, ¿no? ¿Qué pasó la semana pasada con el Consejo del Salario? No, 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 digamos, sabemos por diversas fuentes que no hubo acuerdo, ¿qué pasó con esa reunión? Bueno, es la tercera vez que se repite esta farsa, porque hoy se ha convertido en una farsa el Consejo del Salario Minimo y Talimovic, porque termina laudando al gobierno, los empresarios van en la misma sintonía con el gobierno, y lo que ofrecieron es algo miserable, está la definición correcta, pasar de 234.351.000 pesos a 245.000 en un primer tramo y terminar el octubre en 264.000. La verdad que una vergüenza utilizaron el esquema del último, del mes anterior de inflación, 4.6, cuando en realidad en 2015 a la fecha el salario mínimo vital y móvil ha perdido más del 76%, hoy tendría que estar en 545.000 pesos. Sí. La CGT y las otras centrales se plantaron 482.000 pesos como para arrancar y después en octubre que haya una mejora arriba de los 500.000 pesos, pero bueno, ni siquiera se llegó esto a conversar porque se pasó a un cuarto intermedio, los empresarios no aceptaron de ninguna manera y cómo termina esto laudando al gobierno, como ya pasó en febrero de este año y pasó también en mayo, ustedes lo recordarán. Con lo cual vamos a terminar de la misma, perdón, el año pasado, ¿no? Sí. Con lo cual vamos a terminar de la misma manera, resolviendo el gobierno sin que se respete siquiera las partes, porque en definitiva un gobierno que se jacta de anarcocapitalista tendría que dejar las partes obrero patrón, patrón obrero definiera. Y la patronal, aprovechando esta circunstancia, obviamente juega con ese papel cercano al gobierno. Omar, ¿y cómo sigue? ¿Cómo sigue esa discusión entonces? Bueno, ahora tiene que dar una respuesta al gobierno y va a volver a ser una farsa como ya fueron las anteriores y no podemos recuperar el poder de compra del salario mínimo vital y móvil. No, no. Lamentablemente ustedes ya vieron lo que ha pasado en las roves anteriores, así que ¿por qué habríamos de pensar que es distinto? Entonces, inclusive una cuestión, hacer un consejo del salario por Zoom, ¿qué sentido tiene hoy? ¿Pudieron sentarse las 32 personas sin gobierno? ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que no quieren estar cara a cara para no aceptar todas las cosas que uno le va a decir personalmente, ¿no? Siempre es preferible no mirar a los ojos y que las cosas te las envíen en vía digital, creo yo. Pero la verdad que es una farsa esto y bueno, preocupados, obviamente preocupados y la CGT continuando por el plan de lucha que tiene, por el cual fue obviamente convalidado por el Comité Central y Confederado, por el Plenario Regional, bueno, este jueves tenemos una reunión y vamos a analizar la situación crítica del estadio del país. Ahora, es cierto que el gobierno está presionando a la CGT para frenar medidas de fuerza, porque bueno, esas son las noticias que tenemos, las versiones, ¿no? Que de ninguna manera o que podrían llegar a un acuerdo, porque los temas son un montón, ¿no? El tema ganancias, que bueno, ya a partir del mes que viene se empieza nuevamente a descontar ganancias, el tema de toda la crisis por trabajo registrado, las sanciones por bloqueos de empresas, le digo algunos temas, ¿no? Ahora podemos pasar uno por uno, pero ¿qué estarían dispuestos a negociar para evitar medidas de fuerza, Omar? Sí, Andrea, el único sector con representación que se ha dado frente a este gobierno el primer día es la CGT. ¿Pero qué más le van a pedir a la CGT y a las otras centrales? Pero acá hay que preguntarle a la oposición política que está pensando, que está haciendo, que están haciendo los gobernadores, que están haciendo las fuerzas políticas, porque nosotros desde el primer día hicimos una presentación judicial que tuvo su respuesta, frenamos el capítulo 4 del DNU 70, el capítulo laboral. Hicimos un paro de 12 horas con movilización, hicimos un paro de 24 horas, acompañamos la impresionante movilización y fuimos parte de la impresionante movilización por la educación pública y la universidad pública. Nos hemos sentado y le hemos llevado al gobierno, ahora con el secretario de Trabajo, todo el petitorio, el DNU, la ley de base, el paquete fiscal, la discusión salarial, que estamos totalmente en las antípodas de este modelo, que no hay un modelo de producción de desarrollo y trabajo. Presentamos una agenda para un nuevo contrato social de 17 puntos, donde hasta allí hablamos del cambio climático y del hábitat. Me parece que a esta altura es injusto decir que usted cree que a esta altura nos va a presionar el gobierno con todo lo que hemos hecho, lo que hemos dicho y lo que vamos a seguir haciendo. Ahora, la pregunta debía ser, ¿qué pasa con las fuerzas políticas? No hay reacción. ¿Y qué pasa? Se sienta a 18 gobernadores y acompañan, esto es lo que hay que preguntarle, hay que preguntarle, ¿qué está pasando? Hay un gobierno que claramente, un presidente que dice el Estado es el mal y el mercado es el bien. Yo soy un topo para destruir el Estado y las barbaridades que dice, que eso es, que agrabia, que descalifica, que insulta. Parece que estuvieran hasta naturalizando la violencia verbal de este gobierno. Yo escucho todo el tiempo los medios, porque vengo de ahí. No hay una condena, salvo honrosas decepciones. Hasta algunos dicen, bueno, es una forma, un estilo. ¿De qué estilo me hablan? Insultar, agraviar, descalificar, tratar de desobrado, de rata, de delincuente, de degenerados fiscales, de traidores. Digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque que yo sepa, estamos en una democracia, es una república, hay fuerzas políticas, o sea, la CGT y la CTA, todos los que no estamos movilizados, hay conflicto con respecto a lo que usted me decía de ganancia. Van a salir un conjunto de organizaciones que se van a ver afectadas nuevamente, con eso que nos costó tanto tiempo, incluso con la fuerza propia de discutir, hasta que vino Sergio Massa y fue el que en definitiva le puso un coto a eso. Hay que rescatar eso que hizo Massa en ese momento, quedó solamente el sector jerárquico un 1% aportando, cuando aportaba más de un millón y medio de personas. Logramos que saliera un decreto, luego se llevó como ley, obviamente nunca salió la ley, que eran 15 salarios mínimos vital y móvil. Este gobierno barrió con todo. ¿Qué pasa la política? ¿Qué está haciendo? Acá lo que hay que discutir fuertemente, es que hay un gobierno que dice que el Estado es el mal, vuelvo a repetirlo, es una asociación ilícita criminal. Bueno, acá van por la destrucción del Estado. Y esta es la discusión que tiene que dar la política. Estado-mercado. Y yo creo que tenemos respuesta para eso. Lo hemos hablado que la otra vez, como decía aquel canciller, además Willy Brandt, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. No existe en este mundo capitalista ningún país capitalista del mundo, vaya la redundancia, que no juegue un rol de Estado. Bueno, este gobierno lo quiere destruir. Nosotros estamos luchando, estamos peleando, pero nosotros representamos el conflicto social. Es preocupante, Andrea. Yo estoy preocupado por estas dos cuestiones centrales, de todas las preocupaciones que tengo de este gobierno. El tema Estado-mercado y el tema, el agrario verbal todo el tiempo, la violencia verbal del presidente. Y algunos dicen, suelto de cuerpo, yo escucho, bueno, es un estilo. ¿Cómo es un estilo? Que me insulten, que me agravien, que me descalifiquen. Eso es un estilo de la máxima autoridad del país. Miren que de ahí para abajo después pasa cualquier cosa. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Omar? ¿Quiere preguntar, Víctor? Después volvemos. Sí, cómo no. Justamente usted se refería a qué hace la política. Hoy fue muy contundente y sin eufemismos. Pablo Moyano cuando habló de los gobernadores a los que tildó directamente de traidores. Y refiriéndose con nombre y apellido a Jalil, Jaldo y Sanz. Dijo, usan al peronismo para ser electos y después mandan votar contra los trabajadores por el tema de ganancias y el tema del Rigi. ¿Usted comparte esta opinión que tiene Pablo Moyano respecto a estos gobernadores y su accionar? Yo totalmente comparto lo que dice Pablo, que en nombre del peronismo hay dirigencia política que hacen cualquier cosa. Cualquier cosa. En definitiva, el peronismo termina siendo una pasantía para muchos para tener un cargo público o una representación pública. Es vergonzoso. Pero también tiene que dar una respuesta nuestro movimiento. También hay que empezar a sentarse y analizar y a debatir porque, mire, la gota horada a la piedra, la gota horada a la piedra. Si todos los días hay un gobierno que baja línea a través de sus redes, de sus comunicadores, de sus adeptos, de su genuflexo, y nosotros seguimos en silencio, y esto queda solamente sin cucrito, a que acá la lucha la tiene que dar el movimiento sindical argentino o algún sector social, yo pregunto. ¿Estamos instalando una autocracia? Un hombre que se dedica a viajar, ha viajado por todo el mundo, criticaba los gastos que hacían la política o la casta, como le llamaba, representación del Estado. ¿Y él qué está haciendo? No se viaja al exterior, no viene una sola inversión, no hay elementos para hablar. Nosotros tenemos que representar el conflicto social, tenemos que reivindicar los intereses profesionales que representamos, y lo estamos haciendo. Ahora parece que el tema es sacarse el problema encima, bueno, que respondan las fuerzas sindicales. Bien, nosotros estamos actuando todo el tiempo contra los despidos, contra la pérdida de poder adquisitivo. Salió el informe de la Universidad de Iquiela. Superamos el 50% de pobreza en la Argentina. No es momento de discutir esto, empezar a alzar la voz. La verdad que yo me encuentro sorprendido. Está bien que la capacidad de su hombre en este país no se termina nunca, pero realmente es preocupante. Vuelvo a reiterar, y es preocupante, digamos, la violencia que se ejerce, las cosas que dice este hombre, las cosas que, las barbaridades, sobradas. Bueno, ayer dijo, les dejamos el culo como un mandril, ¿no? Suavecito estuvo. Yo siento vergüenza por todo eso, Andrea. Mi vida no ha sido la mala educación y la falta de respeto, todo lo contrario. Discutamos ideas. Ahora, ¿estamos instalando eso? A mí me parece que debería haber una gran reprobación ciudadana y quien tiene responsabilidad de política decir esto, señor, usted no puede agredir más, usted no puede calificar más, usted no puede, ¿no? Y hay algunos que salen a la ley de mí y dicen, no es un estilo, ¿de qué estilo me habla? La mala educación es un estilo, ¿ahora? La falta de respeto es un estilo, el insulto es un estilo. Mire, evidentemente, entonces, estoy viviendo de forma equivocada, yo creo a mi vida. ¿Y las visitas de los diputados a los genocidas? Eso es tremendo, eso es tremendo. Siempre supimos lo que representa la vicepresidenta de la Nación, siempre lo supimos, y eso es tremendo. Por eso, Andrea, da lugar para todo, da lugar para todo. Treinta mil compañeros detenidos desaparecidos, no sabemos dónde están los nietos, las nietas, y esta gente muy celta de cuerpo, visita a los genocidas, con condena, de por vida. Entonces, ¿qué estamos, qué, qué, dónde estamos viviendo? ¿Qué está esperando la política para... Esto lo tiene que reprobar toda la política, no solamente el sector de la sociedad que es el sindicalismo, todo tiene que reprobar esto. Es a todos estas cosas que están haciendo. ¿En nombre de qué? Porque somos una república. Bueno, evidentemente es en nombre de haber sido elegido presidente por la mayoría en el ballotage, ¿no? Eso no le da derecho a cualquier cosa porque usted no elige una mayoría, no, el 99,9% del país. Usted tiene que respetarlo. Cuando uno asume la presidencia de la Nación es presidente de todos los argentinos y todas las argentinas y quienes habitan este suelo. No le da derecho a hacer cualquier cosa. Eso no le da derecho a hacer cualquier cosa. Y a decir cualquier cosa y a provocar cualquier cosa. Por favor. Esto no es así. No funciona de esa manera. Y encima en la situación que estamos, económica, aumenta la pobreza, aumenta la indigencia, el ajuste brutal, lo que están haciendo con los jubilados es tremendo. Aquí lo que hay es una revolución, sí, una revolución de la crueldad. La crueldad es lo que está pasando. Es tremendo. La verdad, sinceramente, yo me encuentro muy angustiado. Me siento por momentos impotente porque digo, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué están esperando los sectores opositores? ¿Qué están haciendo los gobernadores? ¿Qué hacen los legisladores? Es tremendo esto. ¿El nombre de quién y de qué? Ellos mismos, fíjese, Andrea, no ha habido gobiernos que haya echado tantos funcionarios como este en siete meses. Yo no la propiedad cuenta, no sé, 50, 60, 60, 60. Bueno, es una locura. Esto demuestra que no conocen el Estado, no saben gobernar, ponen expertos e inexpertas en la función. Bueno, todo esto lo estamos viviendo. Yo le estoy haciendo una descripción, que creo que ustedes la deben compartir, la deben ver todos los días. Entonces me parece que la respuesta debe ser otra. ¿Qué estamos esperando? Por lo menos salgamos a decirle a la sociedad, mire, acá hay discusiones centrales que tenemos que dar. Ni el mercado es el bien ni el Estado es el mal. Primera cuestión. Bueno, vamos a discutir, vamos a elaborar una propuesta a la oposición. Ampliemos la representación, elaboremos una propuesta y después digámosle, señor o señores, hasta acá llegaron con la agresión verbal. Hasta aquí llegaron, no se puede permitir más. No podemos permitir más esas descalificaciones. Y elaborar una propuesta y empezar a decir lo que se piensa, no podemos naturalizar eso. Yo estoy convencido que, como dijimos en el primer día en la CGT, no vamos a hacer nosotros lo que vamos a impedir o vamos a hacer que fracase el gobierno, van a ser su propio votante. Con lo que vino este mes ya de luz, de gas y de agua, el mes que viene, cuando venga la misma factura, la sociedad se va a empezar a dar cuenta. Yo lo voy notando, ¿no? En los lugares que yo tengo algún grado de participación o de responsabilidad lo voy notando, que ya empiezan a decir. Son cada vez más las personas que algunos por vergüenza todavía. Pero es cierto, sí, lo votó el 56%. Omar, sí, justo mencionó así al pasar el tema de los jubilados. Y justamente este fin de semana dejaron trascender desde el gobierno que están elaborando un proyecto para subir la edad jubilatoria, unificarla entre hombres y mujeres y privatizar parcialmente el sistema. ¿La CGT va a empezar a manifestarse sobre este tema en los próximos días con algún tipo de preocupación respecto a cómo puedan avanzar sobre la modificación de las leches jubilatorias este gobierno? Se lo voy a decir una vez más. En la CGT podemos tener matices, podemos tener miradas, pero hay algo que mantuvimos. Mantuvimos la unidad. Estamos en un plan de lucha aprobado por el Comité Central y Confederal, aprobado por las 77 delegaciones regionales a lo largo de la noche del país, y estamos conteste a cada una de las provocaciones del gobierno nacional. Todo lo que sea que afecte intereses que nosotros representamos, jubilados, no solamente nuestros trabajadores jubilados, pensionados, obviamente que nosotros vamos a responder. No tenga ninguna duda de esa. Ninguna duda. Ahora, si lo que estaba esperando es que sea la CGT la que resuelva desde la oposición los problemas que hoy vive la Argentina, a mí me parece que ahí todo lo que la CGT no alcanza. No, de ninguna manera. Recordemos la movilización de los estudiantes, por la educación pública, por la universidad pública, conjuntamente con los trabajadores. Ahora no basta que después venga un político y se saque una foto y aparezca ese día. ¿Soy claro o no soy claro? Clarísimo. Esto de aparecer en la marcha con la fotito y sacarse la selfie y después subirla a las redes, mire, la verdad que me quieren harto ya. Empecemos a hablar y a decir estas cosas. Y a decir estas cosas, porque si no después aparece o Pablo Moyano o Omar Plaini o algún otro cliente sindical como que nosotros somos los opositores al gobierno. ¿Y los demás qué son? ¿Los que están de acuerdo con el gobierno? Ahora lo escuchamos. Eso no se trata de nombres propios. Yo no doy nombres propios. No, 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 está bien. No, no, no. Yo aprendí de Juan Perón. Hablemos mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. Yo estoy viendo que quienes están desconformes con el gobierno mucho dicen bueno, la CGT, bueno la CGT, ¿qué les parece que la CGT está bien hasta acá? ¿Tendremos los canos oscuros que tiene cualquier organización casi centenaria como la nuestra? Sí, por supuesto. Pero desde que comenzó este gobierno hasta acá. Ahora, ¿cuál fue el sector de representación con verdadero poder en la Argentina que se expresó todo el tiempo? Y que tuvo acciones todo el tiempo. Eso hay lugar a duda. Esto no es suficiente, pero nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. Ahora, no basta solamente con el movimiento sindical. Y sabemos que lo primero que viene es por nosotros, ¿por qué? Porque la organización sindical, actualmente la defendía nuestro creador Juan Perón, es como la familia de carácter permanente. Y este gobierno quiere destruir todo lo que sea de carácter permanente, que tenga representación y que tenga autonomía económica como tenemos nosotros. Por eso van por la reforma laboral, por eso van por la ley sindical, por eso hacen todo lo que hacen. Ahora mire, no basta con la pelea que nosotros estamos dando. Esto hay que ampliarlo y mucho más. Bien. Omar, muchas gracias por atendernos. No, disculpen la vemencia. Todo lo contrario. Me preocupan mucho estas dos cuestiones que no estamos haciendo centro. El tema Estado-mercado y el tema de la violencia verbal desde arriba. Estamos naturalizando eso. Lamentable y dolorosamente lo digo y espero que haya una reacción. Y que hace la política que no es menor. Le mandamos un abrazo, Omar. Gracias, igualmente. Chao, chao. Buenas tardes. Omar Plaini, secretario general de Canillitas, dirigente de la CGT, presidente de Los Andes. Bueno, no pudimos preguntar de Los Andes. De Los Andes nos faltó, pero lo vamos a llamar otra vez. Bueno, hablamos mucho y muchos temas ahí en la agenda y también a mí me hubiera gustado tener un cachito más de tiempo, pero ya nos estuvimos extendiendo mucho para profundizar sobre el tema de qué está pasando dentro del peronismo, ¿no? Porque cuando él dice hay que preguntarle a la oposición. Bueno, la oposición es peronista hoy, pero vamos a invitarlo otro día para seguir conversando. Evidentemente, ¿no? Acá, sí, es verdad, se le está atribuyendo a la CGT la responsabilidad. Bueno, porque tiene fuerzas que se movilizan y se movilizan de manera importante. Pero están faltando otros actores. Es cierto, cuando Plaini dice, el peronismo para muchos termina siendo una pasantía para acceder a un cargo, y bueno, hay algunos que vienen mostrando que efectivamente es así, ¿no? Vamos a la tanda. Está Carlos de Mare en la operación técnica. Está Mariano... Mariano... Lo dije bien, ¿no? Era D, Mare. No, Di, Mare. ¡Ah! Le digo siempre el apellido del tanguero. El tanguero. Total, total. Bueno, Carlos Di Mare, Mariano, Dieguito. Bueno, vamos a la tanda, digo, sí, sí, sí. Dejá tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530 Comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la radio de las madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 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 Seguí a la radio de las madres por YouTube. No. 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 Dice este oyente, Carlos de Garín dice, basta de análisis, ¿qué hacemos dirigentes? Bueno, un poco en línea con lo que estaba planteando recién nuestro entrevistado. Vamos a otra comunicación y muy importante, muy interesante para esta vuelta de lunes. Vamos a recibir a Gustavo Córdoba, consultor y analista político, magíster en comunicación política, director de Suban Córdoba. Buenas tardes, Gustavo, un gusto saludarte. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo en la 530. Andrea, Víctor, placer para mí. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el fin de semana tuvo mucha repercusión el último trabajo de Suban Córdoba. Los títulos que eligieron los medios fueron un poco cada uno para donde le pareció que era de más alto impacto la información. Hay mucho material para analizar de este último trabajo. Pero bueno, cada uno de nosotros tiene preguntas para hacerte, pero me gustaría saber para vos, Gustavo, cuál es el dato político de este trabajo. Básicamente el que le da la portada, que es Miradas Enfrentadas. Porque le preguntamos a la gente de un listado de temas arbitrarios, ¿no? ¿Qué importancia le damos, por ejemplo, a bajar el gasto público, a la educación pública, a la salud pública, a la seguridad, a mejorar el nivel de ingreso de las familias, por ejemplo? Y después le preguntábamos sobre los mismos temas, ¿qué grado de importancia creen que le asigna el gobierno de Milley a esos temas? Increíble, ¿no? Y ahí nos llevamos... Increíble. Y ahí nos llevamos... Un sorpresón. Un sorpresón, porque entendimos que la sociedad tiene un nivel de aspiración a vivir mejor, muy importante, que no está siendo visualizado de la misma manera por el gobierno. Entonces, este primer contraste me parece que marca a las claras esta época, este clima de época que estamos viviendo, en el cual este es un gobierno que todavía se sostiene en la opinión pública, básicamente porque hay mucha gente que cree que va a dar algún tipo de resultado económico positivo, ¿no? Pero no mucho más que eso. Claro, pero como... Estamos viviendo una ruptura, ¿no? Ya concreta entre la aspiración de la sociedad y la visualización de cuáles son los temas centrales del gobierno. Así es. Pero además, viendo todo el trabajo, ¿no? Hay como un resultado de muchas contradicciones, ¿no? Entre lo que contestan cuando se les pregunta, por ejemplo, por la imagen de los dirigentes, y luego lo que desean y luego lo que creen que va a hacer el gobierno con aquello que desean, cuando el gobierno en realidad no ha hecho más que recortar el presupuesto de todas las cuestiones públicas que para la gente son prioridad. Sí, mirá, yo creo que también hay dos preguntas que nosotros hacemos, dos afirmaciones para que la gente nos responda acuerdo o desacuerdo. Una es la afirmación, en la Argentina está aumentando la pobreza, casi un 70% nos dijo que sí. Sí. Y también afirmamos, en la Argentina está aumentando la violencia, el odio y la intolerancia. Y también casi un 70% nos dijo que sí. ¿Qué significa, más allá de la lectura lineal? Bueno, significa que gran parte de los votantes de mi ley han acordado con esas dos frases. Y acá me parece que está uno de los temas interesantes, ¿no? Porque planteamos algo, lo vinculamos a la elección de Francia, pero en realidad no es inédito que en la Argentina se junten todos para que otro no gane, ¿no? Digo, lo vimos en el Balotas del año pasado, que se juntó la derecha, la centro-derecha y la extrema-derecha para derrotar al peronismo. Entonces planteamos un esquema de decir, bueno, a ver, en Francia pasó esto, para que no ganara la extrema-derecha se juntaron todos. ¿Podría darse algo similar en la Argentina? Y acá aparece un dato potencialmente interesante, porque un 49% de los que respondieron la encuesta estaban de acuerdo que sí, mientras que solamente un 42% estaba en desacuerdo. Esto nos marca un potencial muy relevante, a vida cuenta de que el año electoral todavía le faltan dos octubres para que lleguemos a la fecha de la definición, ¿no? Todo un mundo falta. Y al respecto, fíjense que los números del gobierno no van a ser los números de la segunda vuelta, en ningún lado. Primer dato, es decir, eso del sombo del 57 puede fallar, yo diría que van a estar más cerca del 30, y acá empieza una discusión interesantísima, a mi criterio, porque yo sostengo que el mileísmo no es lo mismo que mi ley. A pesar de que suena parecido, el mileísmo es una conformación que hay que ver si se produce, por ejemplo, el efecto traslado del voto de mi ley al mileísmo, ¿no? Lo que hemos visto, por ejemplo, en Río Cuarto, o lo que hemos visto en cada elección provincial antes de la presidencial, nos hace pensar que no. Lo que querés decir es que si en las elecciones legislativas del año que viene el candidato del mileísmo es Menecucho, no es mi ley, no va a tener el apoyo electoral posiblemente que podría tener un Javier Milei. Sí, lo que estamos viendo es que no va a ser algo uniforme en toda la Argentina, va a haber provincias donde van a tener un mejor rendimiento, y de otras no tanto. Creo que los gobernadores van a tener una incidencia importante. Creo que al gobierno le va a costar, sobre todo si no hay una recuperación económica. Hay mucha generación de expectativas respecto de que el gobierno venía a cambiar la economía de la Argentina, y la verdad que hasta acá no ha sucedido. No solamente eso, sino que la promesa de dolarización ahora es reemplazada por la promesa del superpeso, de que en realidad los dólares ahora los vamos a tener que vender para pagar impuestos. Y además hay otro tema. Creo que en la cuestión central, hoy muchas expectativas han sido reemplazadas por negaciones. Gran parte de los núcleos duros que votaron a mi ley han reemplazado esas expectativas razonables, como tiene todo votante, por una negación. Porque en muchas encuestas nos dicen, no, yo ahora estoy mejor que antes, gano más plata. La verdad, habría que preguntarles la fórmula, porque se ve algo diferente. Las regiones económicas en la Argentina la están pasando muy mal, el consumo está detonado, la producción tanto industrial como agrícola está pasando una de las peores etapas. Entonces es llamativo que se estén produciendo esos movimientos o esas negaciones. Hay un dato, perdón, hay un dato interesante, no me quiero oír de esto de la pregunta que le hacían sobre Francia a la gente, porque hay un dato interesante, más allá de que el 49% considera que sería bueno, que estarían de acuerdo con que se unan todos contra la ultraderecha, que dentro de ese 49% hay un 18% que fueron votantes de mi ley. Bueno, ese es un indicador que también nos sirve para entender los que están de acuerdo con que hay más pobreza y más violencia política en la Argentina, ¿no? Digo, hay un votante moderado, quizás que lo defina mucho su antiperonismo, su antiquisnerismo, más que su adhesión al mileísmo como fuerza política, que ese sector debería ser trabajado. Lo que pasa es que ese potencial, ¿no?, del voto de ponerle un límite a mi ley, se choca, creo yo, con la idea operativa de eso. Porque estamos viendo, por un lado, el ego de los dirigentes como un principal obstáculo. Y un segundo obstáculo, que muchas fuerzas opositoras, por ejemplo, radicales en el Congreso, que no quieren quedar pegados al peronismo o al kirchnerismo, y por eso le están votando las leyes a mi ley, ¿no? Entonces, yo veo como muy poco probable que esos sectores que le votaron la ley base a mi ley, integren un fuente electoral en su contra, ¿no? Igual, Gustavo, cuando miramos la imagen de los dirigentes, podemos también acercarle a nuestros oyentes algunos datos, ¿no?, para que sepan de qué estamos hablando, porque también en la otra pregunta que te hemos hecho acerca de las prioridades, tampoco las repasamos, ahora las vamos a repasar. Pero lo cierto es que cuando vemos las imágenes, no le va bien a casi ninguno, ¿no? Como que la imagen negativa está por encima... Pero es coherente. Claro. Es coherente con el contexto económico. A ver, si tuviésemos una situación a la inversa, con bienestar económico, ¿no?, con una que todos ganamos. Y probablemente la dirigencia política tendría una imagen positiva real y concreta. En cambio, venimos de crisis económica tras crisis económica, y la verdad que se hace difícil para mucha gente asignarle positividad a la dirigencia, salvo, por ejemplo, Leandro Santoro. Leandro Santoro, que es un caso curioso, ¿no? Le llama la atención. Sí, pero quería terminar de hacer la pregunta, porque lo que quería era que nos ayudes a reflexionar, ¿no? Porque recién decías, bueno, hay un montón... Los radicales no quieren votar con los peronistas, los macristas a veces no quieren votar tampoco con los de la libertad. O sea, como que están ahí orejeando continuamente, en función de, vaya a saber que, bien preciado, que... Y en realidad están todos perforados por la imagen negativa. Es decir, así como están actuando políticamente, no les está funcionando. Digo a ellos, ¿no? Porque ellos, los políticos, están todo el tiempo mirando encuestas, Gustavo. Sí, lo que deberían hacer también es dialogar más con la sociedad, porque creo que ahí hay una ruptura muy importante. Hace poquito escribimos con mi amigo el doctor Martín Maldonado una nota en el Diario de la Nación, donde hablábamos del desajuste que hay de actualización en el peronismo con respecto a la modernidad de la política hoy, ¿no? Respecto a las redes sociales, ¿no? Respecto a la cultura política de hoy. Y creo que ahí hay un punto a partir del cual hay dos cuestiones que son centrales para nosotros. La primera tiene que ver con el hecho que el peronismo ya dejó de ser el elemento disruptivo, ¿no? El peronismo siempre fue el elemento dinamizador de la escala social ascendente para gran parte de la sociedad argentina. Hoy no lo es. No es visualizado como eso. Por otro lado, tiene enormes dificultades para que los menores de 35 años lo entiendan al peronismo como fuerza política. De hecho, no es solamente el peronismo. Todas las fuerzas políticas en general es como que han tenido un retraso ahí de actualización. Entonces, vaya preocupación que deberían tener porque pareciera que una gran parte de la política le habla a la sociedad argentina en un lugar donde la sociedad argentina ya no está o le habla quizás en un lenguaje que quizás ya la sociedad argentina no entiende. Entonces, creo que la derrota a manos de Millet el año pasado sin duda puso en crisis a todo un sistema de valores políticos. De hecho, yo creo que hoy la política tradicional es mucho más nostálgica que presente, por ejemplo. Ni hablar de... Pero vemos la imagen de Lustó, ¿no? Que supuestamente es un dirigente más joven, que podría contactar con los segmentos más jóvenes. Podría, dije. Y sin embargo, su imagen negativa es... Es el que encabeza el ranking de imagen negativa. 67.9% Hoy, a ver, yo no quiero ser malo, no les quiero pinchar un análisis, pero la imagen negativa de un dirigente ya no es predictora de nada. Bien. Bueno, no sé decir... Entonces hay muchos dirigentes del campo nacional y popular que tienen chances con esa lectura. No quiere decir intención de voto. No, 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 porque imaginemos, hasta puede darse una situación que se enfrenten en un balotage dos dirigentes con altísima imagen negativa. Claro. No, no voy a dar ejemplos. Macri fue electo en 2015 con diferencial negativo. Cristina Fernández fue electa vicepresidenta con diferencial negativo. El propio Millet, cuando concurrió a votar en primera vuelta, tenía diferencial negativo. ¿Y entonces? No, no, la imagen negativa es un elemento más. No es el elemento determinante, ya. Pero, bueno, los medios... No es el elemento a partir del cual uno puede decir, no, este tiene tanta mala imagen que queda fuera de la carrera. Claro. De ninguna manera. Sirve para los títulos, entonces, no más, Gustavo. Tiene valor periodístico, no sé si de análisis político. Para nosotros lo que sí corresponde entender es que nadie puede desalojar de una carrera presidencial o una carrera política a nadie, ¿no? Porque cada contexto tiene su valor, cada contexto tiene su ingrediente específico. Entonces, vuelvo a la idea. Puede darse una pelea, Lusto-Sturzenegger, y fíjense que están prácticamente empatados en imagen negativa. Bueno, empatados están Millet y Kicillof. Claro, pero fíjense las diferencias. Millet es presidente, Kicillof es gobernador del principal distrito del país. Parten de lugares distintos y tienen aspiraciones distintas, ¿no? Yo a Kicillof lo veo como un muy buen dirigente para potenciarse a nivel nacional, pero bueno, el peronismo tiene ese problema hoy. ¿Cuál es su verdadera identidad? ¿A quién le habla? ¿No? Y además, déjenme decirlo esto, no fue prioridad para la sociedad argentina antes, ni ahora, ni mañana, lo va a hacer, que consuman la interna de los partidos políticos, ¿no? Y jamás va a ser un tema interesante. Y más en una crisis económica. Imaginemos, este gobierno, el actual, en el medio de la crisis económica, ocupa las principales planas para hablar de las internas que tiene con la vicepresidenta. ¿A ustedes les parece que eso puede ser atractivo para algún sector de la sociedad argentina que no sabe cómo llegar al día 15 de cada mes? De ninguna manera. Bueno, cuando era presidente Alberto Fernández y Cristina la vicepresidenta, sí parecía atractivo para los medios de comunicación, la interna del gobierno. Y la crisis no era, o era igual a esta, pongamos, ¿no? Ahí, Andrea, yo sostengo que es la política que debiera ser un tanto más opaca con esos temas, ¿no? No hay que donarse tanto, porque evidentemente, si a vos no te tercerizan los medios de comunicación tu línea política, y cuando vos te donás peleándote con tus rivales, con tus socios políticos, ahí, bueno, vas a ser primera plana de los diarios opositores. Eso es así. Digo, este gobierno tiene otra cultura política. Fíjate que yo nunca hubiese pensado que acá, ahora, hay comisarios políticos digitales que le dicen a los funcionarios el tiempo de duración en el mandato, ¿no? Es realmente curioso. Pero bueno, lo que sí está claro es que el circo nunca es bueno solo, ¿no? Digo, es pan y circo. Y me parece que el gobierno actual está fallando en eso, en el pan. El dilema es que mucha gente no llega al 15 de cada mes, y es gente que votó esperanzada de un cambio, y bueno, ese cambio no está llegando. El gobierno tiene, a ver, genera todavía mucha expectativa, pero si no hay una recuperación en el corto plazo, yo creo que van a tener problemas de gobernabilidad concretos, ¿no? Sí. Gustavo, ¿te puedo hacer una pregunta? En el ítem donde ustedes hablan de cuáles, de los sectores sociales, políticos, empresariales, etcétera, ¿cuáles de ellos apoya en mayor o menor medida el gobierno de mi ley? Aparece como apoyándolo en menor medida de todos la iglesia. Apenas un 0,4 vio eso. ¿Qué se puede inferir de esto? Que en definitiva la gente vislumbra a la iglesia como oposición a este gobierno, como que es la que de alguna manera toma las posiciones más enfrentadas a este gobierno cuando llega el momento de hablar de sus problemas reales. Mirá, yo creo que la iglesia es quizás de las organizaciones o de las instituciones de la Argentina que tiene mayor nivel de contacto con los sectores en situación de pobreza, ¿no? Y creo que están siguiendo muy de cerca el impacto de las medidas económicas que toma el gobierno. Ahora, habría que hacer la misma pregunta, pero al revés, ¿no? ¿Cuáles serían los sectores más opositores? Porque en realidad lo que podemos vislumbrar en esa respuesta es que la opinión pública primero y los medios de comunicación después son los dos grandes soportes de poder que tiene este gobierno. Y los empresarios. Y los empresarios. Pero fíjense que el presidente y su gobierno dedican mucho espacio, mucho tiempo, ¿no? En atacar a los periodistas más importantes de la Argentina. Le dedican mucho odio, mucho discurso intolerante. Y eso siempre vuelve en contra, ¿no? Me parece que hay un punto en el cual el gobierno cree que parte de una situación en la cual están holgados, ¿no? Y la verdad es que no están para nada holgados. Porque una vez que el gobierno cruce la curva de los 40 puntos para abajo, lo que le espera son cada vez márgenes más estrechos de maniobra en la gobernabilidad. Claro. Así es. Y si la opinión pública no encuentra una satisfacción de corto plazo en una recuperación del ingreso, a ver, están llegando facturas con aumento de 800% de la luz y del gas. Así es. Y va a ser, este invierno va a ser recordado como uno de los peores inviernos en ese tema, ¿no? Gustavo, gracias por atendernos. Al contrario. Bueno, buenas tardes. Gustavo Córdoba, consultor y analista político, magíster en comunicación política, director de SUBAN Córdoba. Lo que habíamos comentado primero, primero ni bien arrancamos, tenía que ver con cuáles son las prioridades. Ah, sí. Y vamos a aclararlo porque no lo dijimos. Le preguntan a la encuesta a los consultados, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades? Las siguientes, a ver, vamos a buscar bien la pregunta. Así lo dejamos planteado. ¿Cuál de las dos? La primera. La primera y la segunda. La primera es, ¿qué tanta importancia le da usted a estos temas? Y encabeza la salud pública. 98.6% dijo la salud pública. Atenti. 98.2% bajar la pobreza. 97.5% mejorar el nivel de ingresos de las familias. 97.3% la seguridad. 93.5% la democracia. 93.3% la educación pública. 93.2% el funcionamiento de las instituciones. 92.7% la baja de la inflación. 87% alquileres accesibles. 87% la libertad de prensa. 85.3% defender al medio ambiente. 80.3% la cultura. 76% la justicia social y la igualdad. 72% el precio del dólar. O sea que acá hay un montón, como dijo recién Gustavo Córdoba, hay un montón de votantes de mi ley que quieren esto. ¿Ven? Está clarísimo. Ahora, cuando repreguntan y dicen, ¿qué tanta importancia cree usted que le da el gobierno de mi ley a los siguientes temas? Y ahí hay un problema. Porque el 84% dice que mi ley le da importancia a la salud pública. Sí. Cosa que no es verdad. No se ve en los hechos. No se ve en los hechos. Está echando médicos. Claro. Que el 79% cree que a mi ley le interesa bajar la pobreza. Y al mismo tiempo el 66% de los consultados dice que aumentó la pobreza en la Argentina. Esto era lo que decía él, el efecto, los contrastes y lo que estábamos abordando al principio de la entrevista. El 68% dice que mi ley quiere mejorar el nivel de ingreso de las familias. En fin, hay ahí contrastes y muy serios en la lectura de la realidad. Sí, o no entendió la pregunta la gente, porque así como al leer estos números, también tenemos que decir que, así como en la anterior, refiriéndose a las principales preocupaciones, hay votantes de mi ley, tenemos que decir que en esta, en qué tanta importancia cree usted que le da el gobierno de mi ley a los siguientes temas, salud pública, 80%, hay votantes del peronismo que creen que mi ley le da importancia al tema de la salud pública, si es que esto no tiene algo que no está bien, digamos. Y estamos preguntándonos qué está pasando todo el tiempo. Cuatro minutos pasaron de las siete, vamos a la media vuelta. Gracias. 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 Somos Radio AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Gracias. 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 Siempre. 21200530. También están conversando. Hay un lindo intercambio en YouTube. Estoy viendo el chat. Bueno. Ahora vamos a ir por los mensajes también del chat de YouTube, de nuestra transmisión de streaming. Y nos dice por acá Susana, en el programa anterior habló un sociólogo y mandó muchísimas palabras más pálidas. Faltó poco para que diga que mi ley es lo mejor que nos pudo pasar. Bueno. Hay diversidad de opiniones y también están acá reflejadas en la 530. Raúl de Citibel dice dudo mucho que esto sea esperanza. Más bien se parece un brote disfrazado para romper con la política y el sistema. El problema hay que buscarlo más en la sociología y la educación que en la democracia y la política para que esta última pueda ofrecer un camino más certero. Nos escribe también Gaby de Mataderos. ¿Cuál es el universo de la encuesta de Suban Córdoba? Nos saluda Gaby. Ahora te digo, te digo. No, no. Yo lo tengo acá. Lo tengo acá. Lo tengo acá. Esperen. Esperen. Trabajo de campo realizado el 15 y 16 de julio de 2024. 1400 casos. Error de muestreo más menos 2.62%. Nivel de confianza 95%. El instrumento de información es un cuestionario estructurado. Y segmento de ponderación, edad, zona y último voto a presidente. Población general mayor de 16 años en el ámbito de la República Argentina. Esa es la ficha técnica de la encuesta que acabamos de analizar o profundizar un poquito con Gustavo Córdoba. ¿Sí? Muchas, pero muchas mensajes. Sergio dijo, dio en el clavo Suban Córdoba sobre los dirigentes que siguen durmiendo la siesta. Y Luis de Lanús dice, ¿cuántos diputados votaron la ley base? ¿Qué puede hacer la política? El poder lo tiene la CGT. Bien. Y bueno, pregunta Lorna cuál es el espacio de la muestra. Ahí te lo comentamos Lorna también. Patricia de Paraná dice que para ella Plaini es un gran luchador. Está de acuerdo en todo. Es un orgullo. Y nos manda saludos. Hay algunos que están llamando al WhatsApp. No, no, no. Estamos haciendo un programa de radio y no los podemos atender en este momento. Pero justo. Por favor. Digan lo que digan. Cuánta falta nos hace la Gran Madre Ebe. Que hoy le sacaría la careta y la modorra a muchos traidores. Y los llevaría a la lucha. Abrazos para ustedes. Y no abandonen. Y nos manda un bracito dando fuerza. 19.15 minutos. Vamos a otra comunicación. Mucho trabajo de producción de Dieguito y del equipo de La Vuelta esta tarde de lunes. Vamos a recibir al senador provincial de Corrientes. De la provincia de Corrientes. Martín Barrio Nuevo. Buenas tardes. Martín. Un gusto saludarlo. Andrea Recupero. Y Víctor Mastrangelo en la 530. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bueno. Nosotros también. Un gusto recibirlo. Por supuesto. A partir del caso Loan. La provincia de Corrientes está en primer plano. O algunos de los conflictos. ¿Verdad? Que tiene la provincia de Corrientes. Las derivaciones políticas de este caso. Nos interesan Martín. Específicamente. ¿No? Y sobre todo. ¿Qué está pasando con el gobernador? Con Valdés. ¿Cuál es su lectura? ¿Cuál es su análisis del caso Loan? Y de las implicancias políticas del caso. Sí. Antes de llegar a eso. Me parece que es muy importante. Decirle para los correntinos. Y para todos. ¿No? Hace 39 días. Desapareció. Loan. Un grisito de 5 años. Así es. Y la verdad es que por allí evidentemente hay muchas cosas que nos hacen tocar temas. Por ejemplo, como los que me planteaste. Me parece que es central desde lo institucional en la provincia. Pero no debemos perder de vista que es muy importante que se lo siga buscando. Seguramente ya no es julio y con inteligencia. Y viendo con países vecinos, provincias vecinas. Pero es fundamental poder seguir buscándolo. Me parece que no hay que perder la esperanza, la expectativa. Es lo que tenemos todos. Así es. Ahora me decías y me hablabas de todo lo que tiene que ver fundamentalmente con la responsabilidad institucional. Bueno, yo te decía hace 39 días se perdió un grisito de 5 años en Corrientes. Y al lugar le falló muchas veces el Estado. Le falló antes. Cuando uno ve la de su casa, la de su familia y ve como en todo caso un caldo de cultivo de este tipo de delitos. Le falló en el momento y le falló después. Cuando no se lloró las rutas. Cuando tenemos un comisario que en lugar de buscarlo hoy está preso por obstrucción. Tenemos una justicia provincial que se apartó de la causa después de una acción muy negligente. Tenemos un gobernador que lamentablemente en todo este tiempo, en casi 40 días, ni siquiera recibió a la familia y que allá hace casi un mes decidió hacer un tuit en base a una declaración que hoy a todas luces sabemos que fue trucha, truchada, armada. Él fue el vocero de una declaración trucha, en una declaración que además se armó en una fiscalía en la ciudad de Corrientes de madrugada. Cosas que no ocurren si el poder no está en el medio, ¿no? Un vecino de a pie en Corrientes no tiene acceso a ese tipo de beneficios, como hacer una denuncia en plena madrugada, un fin de semana en plena fiscalía y con el propio fiscal general de la provincia, ¿no? Y además, en lo que atañe a la institucional y a mi rol como senador, tenemos un senador provincial que ha sido citado aún como testigo y que debe declarar. Diego Pellegrini. Así es. Y que debe declarar y que debe decir lo que sabe y aclarar cuál fue su participación, si la tuvo, y de ninguna manera debe ampararse en ninguna herramienta legal para postergar su declaración, ¿no? Me parece que en toda esta descripción que te hice es muy claro que desde el Estado ha habido negligencia, desde el Estado ha habido impericia, pero también ha habido obstrucción e intromisión. Yo lo escuchaba al gobernador en la última conferencia de prensa decir que no están dispuestos a ponerse en el banquillo de los acusados, bueno, ese no es el rol ni la decisión del gobernador, esa es una decisión de la Justicia Federal y la Justicia Federal debe avanzar en todo, ¿no? Claro, pero bueno, tantas fallas, como usted está señalando, y por otro lado, tantas versiones contradictorias, por supuesto dejan a las claras, sembradas las sospechas sobre alguna cuestión muy grave por detrás del caso Loan, y como usted dice, un niño, ¿no?, que hace 39 días desapareció, no sabemos cuál ha sido su suerte y qué ha pasado con él, y todas estas cuestiones tapan, ¿no?, la verdadera tragedia que es la falta del niño, y nos hacen preguntar sobre el poder político y cuál puede llegar a ser el alcance que tiene la trata de personas y la trata de niños en corrientes. Bueno, evidentemente es un tema que nosotros conocemos, sobre todo casos de trata sexual, de trata laboral, se han descubierto muchos casos en el último tiempo, no habían salido a la luz de los tantos casos vinculados a su extracción de niños, están empezando a aparecer con esto, más versiones, más manifestaciones, más denuncias públicas, no judiciales, y evidentemente, bueno, hay mucho por trabajar. Yo digo, nosotros vivimos hoy en corrientes en un régimen, no por su origen, el gobierno ha sido electo democráticamente, pero sí por su ejercicio, ¿no? Un régimen que cuenta con cuatro quintos en la Cámara de Senadores y casi cuatro quintos en la Cámara de Diputados, que cuenta con un vínculo con determinados sectores de la justicia muy marcado, cuenta también con la complicidad del silencio de muchos medios de comunicación locales, y entonces, bueno, eso va generando lo que yo creo es la principal motivación del gobierno, del gobernador, cuando buscaron desviar la atención, que es que los medios nacionales se vayan de corrientes para que se dejen de destapar ollas, ¿no? Hola, Martín, ¿cómo estás, Víctor Mastrán? Yo te saludo. ¿Qué tal, Víctor? No sé si tuviste oportunidad, supongo que sí, de leer en el día de hoy el documento que sacó la Confederación Episcopal referido a este tema, un duro comunicado, y donde además trascendió que el Papa Francisco era quien había pedido de alguna manera que la Iglesia se pusiera al frente porque no estaba conforme con lo que estaba sucediendo con las autoridades eclesiales correntinas, particularmente con el cura de 9 de julio y algunas actitudes que había tomado pidiéndole a la gente que no fuera, por ejemplo, a manifestarse. ¿Hay alguna suerte de acuerdo, o se vislumbra eso, entre sectores de la Iglesia de Corrientes y el gobernador Valdés, por alguna razón, para tratar de que la gente deje de movilizarse y deje de reclamar? Bueno, quizá inicialmente pueda haber sentido, yo no digo con la Iglesia en general, sí evidentemente el párroco de la localidad claramente, pero también es cierto que no se ha exteriorizado lo suficiente en la provincia. Sí, sí hemos tenido la participación del segundo del alzobispado aquí en Corrientes en las marchas, pero sí, yo creo que necesitamos de una mayor participación también de la Iglesia, sobre todo en un pueblo tan creyente como el nuestro. Hace mucho a nuestras culturas y sobre todo a la cultura en la que nos basamos y que fundamentalmente también le da raíz a nuestro conservadurismo, esta ligación con la religión, con nuestra Iglesia. Y entonces que nuestros pastores no sean lo suficientemente vehementes también es un problema. Y me parece que es muy importante esto que decía recién, que el propio Papa Francisco haya solicitado que se levante más la voz. Entonces, más allá de la existencia o no de convivencia, lo que estoy seguro es que, bueno, mandó a hacer ruido y me parece que es importante. Martín, acá desde lejos, porque nosotros en definitiva nos enteramos por los medios y por gente que viene de la provincia y nos comenta cosas, da la sensación de que la provincia está no solo conmocionada, sino además absolutamente, digamos, casi en llamas por esta situación. ¿Es real eso? ¿Es eso lo que se está viviendo en Corrientes? ¿Hay realmente una conmoción a nivel de la población por esto que está ocurriendo? ¿O es un sector de la población que está preocupado por esto y el resto sigue su vida como si tal cosa? No, ha sido un cimbronazo, sin duda, ¿no? Yo no sé si es cierto una conmoción. Sí ha sido un cimbronazo en donde evidentemente se han puesto en dudas muchas cosas sobre las cuales no se dudaba, ¿no? Y la participación del poder político en este tipo de delitos. Y yo no digo que el poder político haya participado en la sustracción del LOAN. No lo afirmo ni lo niego. Digo, evidentemente, sí hay una trama de encubrimiento, hay una trama de obstrucción, hay una trama de desvío de la atención que es insostenible. Y es por eso que la temperatura se levantó mucho más aún cuando fue el propio gobernador el que fue vocero de aquella declaración trucha. Un gobernador que gozaba de una imagen positiva altísima en la provincia, ganó las últimas elecciones hace muy poco tiempo, hace dos años y pico con casi el 70% de los votos. Y aún así mucha gente hoy sale a reclamarles y a decirles, che, hasta acá, llegás hasta acá. Esto es un punto. Y entonces no veo un estado de convulsión social, sí, de profunda reflexión. Y que eso se ve en las marchas y que verás que las marchas son pacíficas. Pero la verdad es que sí, ha generado un barajar y dar de vuelta en la opinión pública, ¿no? Respecto de muchas cosas que por allí desde la oposición denunciamos, pero que han quedado muy expuestas en esto y en esto los medios nacionales han tenido mucho valor. Después, por supuesto, respecto a los medios nacionales también uno puede decir que muchos de ellos han actuado bien, otros no tanto, o en algunos momentos muy bien y en otros momentos no tanto. Todos tenemos cosas para corregir, pero que efectivamente poner sobre el tapete esto como una causa nacional también ha permitido que se hable de un tema que si no fuera por los medios nacionales, yo te aseguro que en corriente de este tema no se estaría hablando. No se estaría hablando. Martín, respecto al gobernador Valdés, es un aliado muy directo y muy cercano del presidente Milay. ¿Cómo evalúan ustedes desde ahí, desde la provincia, lo que ha sido la participación del gobierno nacional en este tema? Sí, bueno, sé que tuvieron idas y vueltas fuertes con este tema porque esto que hizo el gobernador de prácticamente dar por resuelto el caso por tuit, incluso impactó en el Ministerio de Seguridad. Recordemos que la propia ministra tuvo que venir el otro día al tuit del gobernador a hacer nada, ¿no? La verdad es que no había nada. Había un invento, nada más. Imaginás que se habló de que había sangre humana en la camioneta y parece que fue plantada. Bueno, efectivamente, fuera de esto y hablando de la responsabilidad del gobierno nacional, uno lo que espera es que se pongan todos los mecanismos de inteligencia, sobre todo en esta etapa, ¿no? Hoy ya no es una etapa en donde tengamos que ver tantos policías en la calle, sino mucha inteligencia buscando a LOAN en países vecinos o donde efectivamente haga falta. Y allí, entonces, me parece que es fundamental tratar con seriedad el tema, ¿no? La escuchamos a la ministra decir que iba a venir a hacer ecografía en los yacarés y, bueno, la verdad es que pareciera ser que piensan que los que vivimos a mil kilómetros no tenemos racionalidad, no tenemos formación, no tenemos capacidad de discernimiento, que nos van a decir cualquier cosa. Bueno, la verdad es que eso no es así. No nos tomen el pelo, ¿no? Ya nos ha tomado el pelo el gobernador que tampoco lo haga el gobierno nacional. Claro. Bueno, en parte el padre de LOAN está haciendo hincapié en ese punto justamente y por eso reclama la presencia de Valdés cada rato. Bueno, sin éxito, ¿no? Pero me parece que ese es un dato a tener en cuenta también, ¿no? Es un punto inadmisible ese, ¿no? Porque uno puede tener muchas fallas. Pero en un tema como este, el costado humano, ¿no? El estar cerca. A ver, aún te puede pasar que siendo autoridad, la persona que está sufriendo por su hijo tenga ganas de decirte muchas cosas y muchas retarte incluso. Y, bueno, es el rol del que conduce, ¿no? Aceptar, tomar, escuchar, pero no podés mantenerte distante. En Corrientes no puede ser que el gobernador de Corrientes no haya estado con la familia. No puede ser. Martín, muchísimas gracias por atendernos. Por favor, ha sido un gusto. Bueno, le mandamos un abrazo. Hasta luego. Senador Provincial de Corrientes, Martín Barrio Nuevo. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530SomosRadio.com El nuevo portal de AM530 con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a AM530SomosRadio.com Una isla en el gran océano de la red AM530. Somos redes, somos radio. Seguí a la radio de las madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos radio AM530. Seguí a la radio de las madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Isla en la radio. Gracias por ver el video. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Y bueno, estamos chusmeando un poquito los mensajes Es difícil leer los mensajes del chat de YouTube Mariano Yantilia también los está leyendo Que es quien nos pone al aire por streaming Y bueno, están charlando un poco de todo por lo que veo De las notas, de lo que escuchan en la 530 De lo que escuchan en otras radios La verdad que me encanta leerlos Y bueno, no podría hacer una síntesis en dos palabras De todo lo que están conversando Así que los invito, los invito a subirse también A la transmisión por streaming Y a participar de las conversaciones que se van dando entre ustedes Eso es lo que tiene de plus La transmisión vía YouTube Que pueden charlar entre ustedes Loggeándose con el correo electrónico Voy a agradecer que nos llegó la revista Pulso Ambiental Nos la enviaron Fundación Ambiente y Recursos Naturales Y por lo que estuve mirando Tiene muchas notas que vamos a revisar Y a leer, por supuesto Qué buena edición, ¿eh? Sí, acerca justamente de la defensa del ambiente Y del valor inconmensurable que tiene el agua El agua como recurso natural Así que muchas gracias a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales Vamos a trabajar con este material A ver si podemos también acercar alguna nota para ustedes Tenemos muchos temas para conversar Bueno, se bajó Biden Se bajó Biden, se subió Kamala Y ahora, Javier, ¿Javo qué va a hacer? No sé, y Javo sigue bancando a Trump Va, el tema es si Trump lo banca a Javo Sí, y si la sociedad lo banca a Trump Ahora que Biden se bajó Ya no está tan asegurado El supuesto triunfo Vamos a ver cómo influye Evidentemente Los donantes Entre comillas Digamos esto siempre Bueno, más o menos Entre comillas Porque recordemos que en Estados Unidos El lobby es legal A diferencia de acá El lobby es legal Es decir, las empresas Pero que lo hay, lo hay Lo hay y es legal además En un día, Tamara Harris Recibió 47 millones de dólares en donaciones Cosa que Biden no había podido lograr Porque una de las formas de presionar De los lobbies Para que se bajara Biden Era no donarle plata para la campaña Así es Así es Así que por ahí se ve que obviamente hay Sobre todo sectores financieros Que es los que están más cerca del Partido Demócrata Que respaldan este cambio De Harris suplantando a Biden Bien, el otro tema que lo traemos De la semana pasada Y va a seguir en agenda Seguramente es la visita a los represores Vamos a compartir con ustedes El audio número 3 Que es el del presidente de la Cámara de Diputados Martín Benem Haciendo declaraciones sobre este tema Porque evidentemente Habíamos llegado a comentar Que Martín Benem Estaba en conocimiento de esta visita Porque se utilizó Un vehículo oficial Para trasladar a los diputados libertarios Hasta el penal de Ezeiza No tengo constatado Que hayan ido a visitar A quienes dicen que fueron a visitar En primer término Sé que fueron a visitar Un servicio penitenciario Y varios de ellos Integraron la Comisión de Seguridad Interior En segundo término Dicen que utilizaron Medios que yo autoricé Acá hay más de 85 vehículos Que los legisladores Los utilizan libremente O sea, yo no puedo preguntarle A un legislador Donde va No voy a No soy un espía Que tengo que controlar Hay un servicio de automotores Que tiene más de 40 años Que los legisladores Piden un vehículo y van En tercer término No es la posición Del bloque de la libertad avanza No es la posición De este presidente de la Cámara Ni del gobierno ¿Son actos individuales? Bueno No pasa en todo el acto individual La información que había trascendido Es que era Sus secretarios Safir Menem Quien había armado la lista Y se la había pasado a transporte De los diputados que iban a ir O sea, dudo que El hombre de su confianza Dicho por él mismo Que por eso lo contrataba Sin tener ninguna experiencia laboral Y le pagaba Dos millones y medio de pesos Hizo la lista Dudo que no le haya comentado Che, mirá que van a ir Al penal de Saiza A ver A los presos Fulano, fulano, fulano y fulano Después, bueno Si sabía exactamente A quienes iban a ver o no Hay una diputada De los que fue Que dice que ella no sabía Que no estaba en conocimiento Así que bueno Y no se sacó la foto No Que tampoco trascendió Que la tienen guardada Seguramente en algún momento Aparecerá Oscar Sago Sí Sorprendió Diputado Nacional Con estas declaraciones Yo también voy a pedir explicaciones Aquellos diputados Porque yo estoy Absolutamente En contra De esa clase De actitudes Cada uno En lo personal Tiene sus Cuestiones Para defenderse Espero que los diputados Tengan sus explicaciones Y den las explicaciones Correspondientes Al cuerpo Si vos me preguntases A mí en lo personal Yo no iría No a visitarlo Yo no pasaría Si los tipos están ahí Pasaría muy lejos Porque me hubiese dado mucha bronca Que esos tipos Que están Ya no lo quiero decir Ni señores Ni señoras No sé la verdad Que a quienes O cuáles fueron Sé que fueron A dos o tres Que se han nombrado Quizás los demás Como no son de gran renombre Como el genocida Astiz Y Suárez Mason Procesados por la justicia Y muy bien procesados Por la justicia Argentina No tengo No tengo nada Y seguramente Los diputados Involucrados Tendrán que dar Las explicaciones Una vez más Tomando distancia De Jago Y de Villarroel Exacto Jago Recordemos que se fue Del bloque Formó el bloque Del MIR Y se fue Ahora vos sabés una cosa Andrea Recupero Que querido Mastrangelo Se ve que este muchacho Bertrand Beleid Habrá Se habrá mandado La Beltrán 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 Decile Beltrán Se ve que organizando cosas Es bueno Si Tiene habilidad Si porque vos Dirías Bueno después de esto De haber organizado esto Lo van a mandar A cuartel de invierno Nunca mejor dicho Unos buenos días Lo van a No Le dieron la responsabilidad Otorgada por Martín Melem De ser el encargado De hacer la lista Y distribuir las invitaciones Para El día del amigo No El acto de apertura De la rural Va a manejar Las invitaciones Al palco Y las invitaciones Tan mal no estuvo Y se ve que Mucho castigo No parece Hablando de cómo Es la lectura interna Se ve que mucho No lo castigaron Porque es Martín Melem Que le dijo ¿Sabés qué? El que quiera ir El 28 de julio A la rural Al acto de apertura Cuando va el presidente A estar en el palco Y después ir al catering Se tiene que anotar ¿Con quién? Preguntaron Con Beltrán Benedit Él va a manejar Las invitaciones Beltrán Benedit El amigo Claro De Echevejere Que Echevejere El otro día no sabíamos Si están procesados Los dos Echevejere Por haber estafado Ya se puede decir Porque están procesados Haber estafado A la hermana Entre otros delitos Bueno Patricia Bullrich Dio la nota Con respecto A este tema Metió a todos A todos En la misma bolsa Y bueno Comparó A los represores Presos Por delitos De lesa humanidad Con otros Detenidos Que Que bueno Que están O estuvieron Por otros motivos Que no tienen Nada que ver Con delitos Imprescriptibles Nosotros ya lo hemos Explicado esto Pero vale la pena Volverlo a subrayar Que son Imprescriptibles Y aún Se siguen cometiendo Porque todavía No se sabe Donde están Los desaparecidos Si Donde Faltan muchos Muchos Y faltan los nietos Y no sabemos A donde están Por lo tanto Están Todavía Cometiendo El delito De ocultamiento En principio De esos Crímenes Cometidos Durante la dictadura Vamos a escuchar Que decía Patricia Bullrich Que lo hicieron Es loca Al preguntar Por qué Diputados Piden entrar A una cárcel Bueno Diputados Piden entrar A una cárcel Todo el tiempo Ahora Cuando pedían Ir a ver A Lázaro Aes O pedían Ir a ver A De Vido No preguntaban Por qué Cuando estaban Condenados Por corrupción Entonces ¿Por qué un juez Me pregunta a mí Por qué entraron? Entraron Como entra Cualquier persona Que diputado De la nación O senador O organizaciones De derechos humanos Que piden Ver Personas Que están Condenadas Por asesinato O personas Que ellos Protegen Entonces Es una Pero vos no lo compartís No compartís esto Vos no irías A visitar A un represor Bueno A ver En primer lugar Yo estoy a cargo Del sistema Yo no No quiero Evaluar A qué preso Podés ir a ver Y a qué preso No podés ir a ver A mí me parece Que Lo que estamos viviendo En la Argentina Es una Construcción De libertad Si hay alguien Que considera Que tiene que ir a ver A un detenido Porque Ese detenido Formó parte De lo que Ellos consideran Un momento Trágico De la Argentina Bueno Lo puede ir a ver Yo estoy a cargo Del sistema Con lo cual Para mí Todos los detenidos Que pueden recibir Visitas Pueden recibir Cualquier visita A la que quieran Dentro del Marco de la ley El favor Le quiso hacer El periodista Y ella se negó Igual vos no estás De acuerdo con esto ¿No Patricia? No te gusta esto ¿No? Y no Le dijo que Hiciera lo que quisiera Claro Bueno Milley En cambio Que además Tiene Hoy Una interna Muy muy Picante Vamos a decir Feroz Me parece un montón Con Villarroel Con la vicepresidenta Bueno Salió también A diferenciarse Y dijo que Él No lo hubiera hecho Es decir Que él no Hubiera ido A visitar A los represores Pero que Dentro de su espacio Hay libertad Y que por lo tanto Cada uno puede hacer Lo que se le antoje Esto es lo que Más o menos Podemos leer Desde el punto de vista De las ciencias y vueltas Y las diferencias Dentro de La libertad de avanza Pero Mientras tanto También se está pidiendo Desde Unión por la patria Hay un Proyecto ¿No? De Gisela Marciota Lo cabeza La diputada Gisela Marciota Pidiendo directamente La expulsión De los diputados Que fueron A ver A visitar A Astiz Y a otros Represores Condenados Por delitos De lesa humanidad Bertran Benedit Como ya lo habíamos Nombrado Hace un rato Y Lourdes Arrieta Rocío Bonacci Alida Ferreira María Fernanda Araujo Y Guillermo Montenegro Son los seis Diputados De la libertad de avanza Que hicieron esta visita Y también De la que se quiso Desenmarcar Martín Menem Con las declaraciones Que acabamos de Escuchar Diciendo que En general Todos los que Lo quieren suavizar Dicen que se trata De decisiones Individuales Personales ¿Hubo lío Durante el fin de semana Otra vez En el whatsapp En el whatsapp Otra vez Porque parece Que este muchacho Beltrán Tuvo un rato libre Y se mandó Un tiktok Reivindicando a Videla Nada Tranqui Así arrancó Y hubo diputados Que se lo reprocharon Disculpame Beltrán No es suficiente Con lo que hiciste Esto es vergonzoso Increíble Le dijo Una diputada Refiriéndose Al tiktok Que subió Y además Lo compartió En el whatsapp Interno De La libertad avanza Quien salió a defenderlo En ese mismo whatsapp Quien fue Lila Lemoyne Que además se quejó De que las conversaciones Del whatsapp Se las pasaran A los periodistas Como nosotros Bien Nos queda Más material Vamos a escuchar A Javier Milei Y Y vamos a escuchar El audio 2 Si Porque Tiene que ver Con lo que hablamos Al principio del programa Sobre Una de las cosas O una de las cuestiones Que Por lo menos A Omar Plaini Dirigente de la CGT Secretario General De Canillitas Decía que Lo tiene más preocupado De la situación actual Él habló De El tema De La El ataque Al Estado ¿No? Y Podríamos decir La El endiosamiento Del mercado De parte de este Gobierno Y Por otro lado Que le preocupa Muchísimo El agravio Verbal Incluso Llegó a decir Que Se trata De una Revolución De la Crueldad Y que Él se Siente Angustiado Nos dijo En la Nota Omar Plaini Además De las Cuestiones Políticas La Cuestión Vinculada Con la CGT El rol De la CGT Y el rol De los Opositores Pero Vamos a Escuchar Para Ilustrar Un poco Como Agravia Milei Y las cosas Que dice Sin freno Bueno Que decía Acerca De La Escalada Del dólar Vamos a Escucharlo Esta semana Querían meter El dólar En 1800 Dale Javier Y le dejamos El culo Como un Mandril Por eso Están Calientes Si Por eso Te apareció El osito Traidor Tratando De generar Quilombo De que Suba Pero No Emitimos Y teníamos Para Doblegarlos En el mercado ¿Y qué Hicimos? La frenaste Obvio Vos te das cuenta Que en dos semanas Tuvimos dos ataques Y le ganamos Las dos veces ¿Cuánto está El tipo de cambio? 1300 El contado ¿Y va a bajar? Bueno Decime cómo va a subir Si no emito más Cuando se terminen Las reservas Javo Va a subir Pero no estabas Vos en la nota Y no Es cierto que Fantino Esas cosas No se me Claro No le preocupa Que se estén Quemando reservas En asegurarle La fuga A buen precio A los amigos De Caputo Parece que sí Igual dice Que fue tensa La ropa Que no quería cortado Quería café negro Claro Tomamos un cafecito Y le trajeron un cortado Y bueno ¿Qué va a decir? Fue tensa Tuve que negociar Caputo no aflojaba Pero lo cierto Es que le van a dar La guita Claro El diferencial A la ciudad De la coparticipación Bueno Había una orden ¿No? Una orden judicial Bueno Pero más allá de eso La plata para la ciudad De Buenos Aires Está por ahí La motosierra No termina de pasar Tenías algo más De Jorge Macri Vos querías Antes me habías comentado algo Bueno Jorge Macri Está con el tema De las grúas ¿No? Ah sí Que canceló La licitación De las grúas Y los acarreos Y hay que ver Qué es lo que sucede Con esto finalmente ¿No? Canceló el proceso Licitatorio Del servicio de grúas Y acarreos Eso lo afirmó A través de X A través de Twitter No vamos a avanzar Con la preadjudicación Del contrato de grúas Dijo Después de analizar Esaactivamente Con el equipo Del contrato de servicio De grúas y acarreos Tomé la decisión De cancelar El proceso licitatorio Por ahora El servicio Seguirá a cargo De la ciudad Por menos De la mitad Del valor Bueno Eso fue lo que dijo Vamos a ver Qué es lo que sucede Finalmente Porque Esa preadjudicación Que él la consideraba Onerosa Y en eso puede ser Que tenga razón Ataba A la ciudad A 10 años Y le iba a costar 360 millones de dólares Así que bueno Vamos a ver Qué finalmente Alguien hizo Alguien hizo algo impropio Dijo Jorge Macri Refiriéndose Al gobierno De Horacio Rodríguez A Horacito Sí Con respecto Al tema de las grúas Claro Sí 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 Porque en otras cosas Lo critica Pero al final hace Y lo mismo Viste Lo había que decir Yo no tengo nada que ver Con las concesiones De los terrenos No tengo nada que ver Con el acuerdo Que se hizo Para favorecer A Caputo Y a su socio En el paseo Que está ahí Enfrente Al hipódromo De Palermo El edificio inteligente Ese que están haciendo Que la ciudad Prácticamente Le regaló Los terrenos Pero ese no lo cortó Ese no lo interrumpió Bueno Hablando de regalar Vos viste Que el estado Va a vender Un montón De propiedades Y un montón De terrenos Eso dicen Porque como Claro Como no hay plata Claro Bueno Hay que vender Lo que tenés a mano Bueno Algunas las va A regalar Dice Claro Por eso vos dijiste Regalar Bueno Es que alguno Las va a regalar Eso es lo que están Diciéndoles De la rural De Palermo Pero tienen Regalar la rural Claro Porque como tiene Lío con los muchachos Del campo Y tiene que ir ¿Se acuerdan de Carlos Saúl? Bueno Tiene que ir El 28 de julio Ahí a la rural A hacer la inauguración Y tiene miedo Que lo silben O que le chiflen Porque les prometió Retención Y le están reclamando La devaluación Entonces Parece que quiere ir Con algo Algún regalito Bajo el brazo Y están evaluando La posibilidad De cederle De manera definitiva Los terrenos De la Rueda Pero terrenos Que deben valer No sé Miles de dólares El metro cuadrado No todo el terreno Regalárselos Para eso sí Parece que hay No hay nada Para vivienda social Para el tema De la gente Que está sin techo Para eso nada Cero Cero No Para eso no Porque eso Igual si lo chiflan No le importa Porque él ahí No va Exacto Bueno También se tensó La cuestión Entre Javier Milley Y Axel Kicillof Bueno La tensó Milley ¿No? Porque Con respecto Al tema El GNL ¿No? Directamente Se pronunció En contra Milley De la posibilidad De que se establezca La planta En Bahía Blanca Exacto Sí Dijo Él está haciendo lobby Para que Petronas Se ubique En Río Negro En Punta Colora El tema es que En Bahía Blanca Está prácticamente todo O sea La inversión Es importante Pero es mucho menor De un lugar Como Punta Colora Donde hay que hacer Absolutamente todo Porque no hay Ni un pueblo No hay ni un pueblo Ya no es que no hay Un puerto No hay ni un pueblo Entonces Eso implica Una erogación Mucho mayor Para Petronas Entonces Empieza a Quedar En riesgo Dos cosas La primera Es que el Estado Que supuestamente No tiene plata Tenga que poner Buena parte De la plata Que se necesita Para trasladar El proyecto A Punta Colorada Y la otra Es que finalmente Petrona Le diga Mire muchachos ¿Saben qué? En francés Aleca Gueso de Malvón Ay ¿Por qué no lo decís Como Millet Que el culo Como Mandrín Claro Viste porque yo Hablo francés Qué horrible Bueno Ay Millet no No Ese es el problema Bueno Le dice Millet A Axel Que él tendría Que haber Acordado El tema Del Rigi Del Rigi Claro Se adhería al Rigi A nivel nacional Obviamente Y le dice Expropiador Serial Claro A Kicillof De nuevo Sí No sé Millet ¿Por qué? ¿De dónde saca eso? Pero además En todo caso Si les conviene Instalarse Con Rigi O sin Rigi Según Lo debería Evaluar Petronas Exactamente No Millet Exactamente Igual Kicillof le contestó Sí Enoja Y a la vez Es triste Escuchar al presidente Abordar un tema Tan importante De manera Tan superficial Y grosera Entre otras cosas ¿No? Es lo que le contestó Axel La semana pasada Nosotros charlamos Con funcionarios De la provincia De Buenos Aires Con respecto A este tema Y Y dijo También Kicillof Desde su cuenta De X También La construcción De la planta EGNL Es una inversión Muy importante Tanto para nuestra Provincia Como para el país Espero que YPF Y Petronas Manejen el tema Con seriedad y profesionalismo Sin dejarse influenciar Por los comentarios Trasnochados Que escupe a diario El presidente Y que ya nos hicieron Entrar en conflicto Con nuestros socios Comerciales Más estratégicos Como China Brasil España Colombia Y Francia Así es Escucha China Brasil España Colombia Y Francia Entre otros Entre otros Entre otros Sí Tal cual Bueno ¿Nos vamos? Nos vamos ¿Tenés algo más? Estabas ahí Pero bueno Tampoco Quedó algo Quedó algo Dejemos a los oyentes Con un poco de ganas De más Total volvemos mañana Por las dudas Que vayan rezando ¿Por qué? Porque viene por ahí La información Bueno Nos vamos Gracias Carlos Bueno Gracias Mariano Dieguito Mañana a las 6 Volvemos acá A la Radio de las Madres A la 530 Ahora quédense Ustedes no se van a ningún lado Porque viene Sandro Ruso Y Juego de Limón Chau